Pero es que todo esto es un caro mío, ¿cómo lo puedo dejar? ¿No lo puedo dejar abrir esto? No, pues... Es que no puedo dejarle abrir esto, ¿no puedo? ¿Por qué no? Porque, o sea, es una procedencia mía, es una cosa que es mía. Ah, pues que tengo todo, justo, todo el derecho, tengo para yo abrir... ¡Ah! Hola, ¿qué tal? Yo soy Robert Tronix y sean bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. En el video de hoy le traemos un combo de retos en las cuales estarán viendo unos retos locos en la calle. En fin, vamos con el primer reto de este video. Robert Tronix, te rito que vayas a hacer la broma del saludo falso junto a Wallace Tasilva. Tienes que ir a fingir que vas a saludar a una persona y se saludan los dos, haciéndolo creer que a esa persona. Broder, una pregunta. Una preguntita pequeña, ¿me ayudas con algo? ¿Cómo se llamas tu universidad? No, la primera no sé, yo creo que no me ha pasado, pero... ¿Pasa algo? Sí. ¿Cuál chiste? No sé. No entiendo, ¿de qué hablas? No sé. Oye, te decía, ¿por dónde queda...? ¿Cómo se llama tu universidad? No sé. Broder, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Yaño, yaño, una preguntita. Si te puedo hacer una pregunta. Dime tú, ¿cómo puedo llegar al departamento administrativo de la universidad? Creo que es ahí, creo que es en facultad. Mi brother, ¿qué tal? ¿Cómo te va, yaño? ¿Todo bien? Esa es. ¿Qué andas haciendo por acá? Ya estoy en caminando un rato por aquí. Oye, ando un canso perdido, loco. ¿Por dónde queda la facultad de Ciencias Administrativas? ¡Habla, mi brother! ¿Qué tal? Esa es, yaño. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué andas haciendo por acá, loco? Estamos en caminando un rato por acá. ¿Perdón? Ah, ya, claro. Está bien, sí. Mi brother, ¿qué tal? Una preguntita. Una preguntita. Solamente una preguntita, nada más. Oye, ¿cómo coge el bus para llegar hasta el norte de la ciudad? En la metrovía, claro. ¿Sola en la metrovía? Sí, claro. Ya, pero si coge otro bus, ¿qué pasaría? Broder, ¿qué tal, ñaño? ¿Cómo estás? Una pequeña preguntita, mi brother. Una pequeña preguntita. Oye, ¿cómo llegó hasta el norte sin necesitar ni utilizar la metrovía? Este, no sé. Un taxi. Un taxi. Broder, ñaño, ¿qué tal? Una preguntita. ¿Qué tal, ñaño? ¿Cómo te va? Oye, ¿qué andas haciendo por acá? Yo no par aquí porque voy a salir en el norte de la ciudad, o sea, no está por tomar mi calota. Ay, ay, ay. Y tú lo que no se dice es un man de azul. Broder, ñaño. Oye, brother, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no te veía. ¿Qué andas haciendo por acá, ñaño? Nada, ando par aquí. ¿Qué andas haciendo por acá, ñaño? ¿Serio, de verdad? Sí. ¿Qué curso estás tú si estoy aquí en la universidad y no te veo hace tiempo? No, porque yo necesito piñar. ¿De verdad? Sí, necesito piñar. Broder, ¿qué tal? Ñaño, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, mi brother? ¿Qué andas haciendo? Nada, por acá no, te vivo y salía por acá atrás. ¿Ya te vas de la universidad? ¿Y tú cómo hacía los tiempos por acá? Yo recién vengo a clases, loco. ¡Hablo, mi brother! ¿Qué andas? ¿Cómo vas? ¿Todo bien, ñaño? ¿Qué andas haciendo por acá? Bien. Papito, para acá, te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde te quedan las facultades de Ciencias y Económicas? Yo no sé, yo no estoy aquí. ¿De verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una preguntita, ñaño. ¿Qué hora tienes? Son las... Vamos a las seis ya. ¿Las seis ahorita? Uy, ya es tardísimo, no lo puedo creer. Tengo que ir a coger mi bus. Brother, ¿qué tal, ñaño? Una pregunta, mi brother, una pregunta. Ya, oye, ¿qué hora tienes ahorita? Oye, su mamá me dice que está ocupado, acaso, que estoy hablando con él. Ñaño, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Una preguntita. ¿Qué hora tienes? ¿En serio? Uy, demasiado tarde. Oye, ¿sabes qué? Tengo que ir a coger el bus ahorita. ¿A dónde? Por allá. Antes de continuar con el video, quiero decirle que las personas que todavía no se han suscrito aquí al canal, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que te hayan enterado de más videos como este. Comenten qué tal les pareció el video. Y sin más interrupciones, continuemos con el video. Robertronics, te reto que voy a su lugar muy concurrido de tu ciudad y le entregas un maletín lleno de droga a las personas. Y le digas que ya le envió el patrón. Y que si no llega el encargo, pues... Ya sabe lo que les pasa. Y bueno, la verdad, es un reto muy difícil. No sé en lo que me he metido. No, la verdad, está muy difícil eso. No sé. Bueno. Ah, también, brother. ¿Dónde está? Brother, es que lo que pasa es que a mí me mandaron a dejar este encargo para usted. Un encargo ahí de la gente. ¿Usted sabe cuál es la gente? Yo no sé nada de la gente. ¿No me dicen que estas eran unas manas que me dijeron que usted iba a estar aquí exactamente a las 4 y 10? No, yo estoy fumando. Yo no sé nada. ¿Y usted sabe? Mira, es un material bueno. No, ya, ya no sé nada, bro. Me dijeron que se lo deje a usted. Vaya, yo no sé nada. No me estés metiendo huevada, brother. A mí me mandaron a dejar usted. No me estés metiendo huevada. Me dejaron que se lo deje a usted. Por eso le digo. Vamos a tener el bueno. ¿Usted sabe cuál es la gente? Me dice que se lo deje ahí, por fila, bro. Ahí se lo dejo para que vean esa nota, fila. Unos momentos después. ¿Qué pasa, mi son? ¿Que tengo alguna presencia mala aquí? ¿Ah? No, es que están así. No, es una... No, es una... No, es una... No, es una... Yo no he hecho bolada, mi son. Pero es que todo esto es un encargo mío. ¿Cómo lo puedo dejar? ¿No lo puedo dejar abrir esto? No, pues... ¿Es que no puedo dejar abrir esto? ¿No puedo? ¿Por qué no? ¿Porque es una presencia mía? Es una cosa que es mía. Ah, pues que tengo todo... Está todo derecho, tengo para ayudar a vivir. ¿Ah? ¿Y cuándo firmó el apel? Dejito, todo. Mira las patas arriba, vuelval a parar, vírala de nuevo. ¿Aquí es lo que hay? No, que están grabando ya. Yo no sé nada. Este en el lado viene el andalón, así que así. 5, 1, 5. 5, 8. Es que ahí me mandaron a dejar un encargo para usted. Usted ya sabe de parte de quién es, ¿no? Me dijeron que iba a estar ahorita usted exactamente a las 5 para las 5 de la tarde. No, yo no tengo que coger nada. ¿No es que me dijeron que iba a estar aquí en un parqueadero de motos y iba a estar con una blusa roja, con un buzo rojo y yo no estando de relleno? No, mi amor, yo no lo puedo coger. Me dijeron que iba a estar ahorita aquí. Yo no lo puedo coger. No, me dijeron que iba a estar aquí usted y todo el año. No sé, pero me dijeron que le... No, no, yo no lo voy a coger. ¿No sabe que no paga un paseo en falta con esa persona? No, no, no. Entonces yo se lo dejo aquí en el parqueadero y está encargado usted. ¿Están viendo eso? Buenas. Si eres mentiroso. Maestro, lo que pasa es que yo me mandaron a dejar un encargo aquí de lo que es el material de usted. ¿Qué le mandaron a dejar usted? Yo no tengo nada. No, es que varón, escúchame, me mandaron a dejar esto usted. La gente de allí, ¿tú sabes cuál es la gente? No sé, yo no sé nada, varón. Esto es un material peligroso, maestro. Y me dijeron que se lo dio usted. No, me dijeron que se lo dio usted. Cristo te amo, varón. Yo voy a estar puntual a esta hora y voy a estar aquí esperándome para darle el material. Y me dijeron que va a estar con una camisa amarilla. Abre lo primero. Es que ahí está. Abre lo primero. No podemos abrir esto aquí. Entonces a mí no me venga. Eso es usted, maestro. Yo no sé. Eso es usted. Eso es usted. Yo no puedo darle sus cosas. A mí me mandaron a dejar tu encargo. ¿A mí? Sí. Ok. Estás equivocado. No, me dijeron que va a estar ahorita aquí exactamente, aquí a las 5 y 5. Me dijeron que se lo deja aquí a usted. Que usted va a tener una camisa y un gorro negro. No, está aquí. No, es que a mí me dijeron que se lo venga a dejar a usted. Me dijeron que usted va a estar aquí justamente en la universidad. Esperándome. No, es que me lo dejaron a usted, bro. La verdad, usted sabe que este es un material caro y es para usted. Me lo dejaron que se lo venga a dejar a usted y aquí se lo dejan, bro. Ahí usted se hace cargo. Verá que usted no puede pagar un falso copano. Roberto, ni se rito que vayas a algún lugar de las calles y finjas una llamada falsa diciéndole a las personas dame tu celular. O sea, yo creo que las personas han de pensar que yo les he de querer robar. Cuando no va a ser así se van a llevar el susto de su vida. ¡Dame el teléfono! ¡Dame el teléfono! ¡Dame el teléfono! ¡Que me deje el teléfono! ¿Te dije que me deje el teléfono? Tú tienes que darme el celular a mí porque yo te dije. Yo desde ayer, desde ayer te vengo diciendo que me es mi celular porque yo lo necesito. Es el favor. Dame el celular, dame el celular rápido pero dame el celular que yo lo necesito ya para mañana. Es el favor. Es el favor. Dame el celular, dame el celular. Pero dame el celular rápido porque yo necesito ya para mañana. Yo necesito ya mañana tener ese celular. Así que... Ya, ya, ya. ¡Dame el teléfono! Ven, teléfono, por lo que me deje el teléfono rápido que yo necesito para mañana. Es el favor. Es el favor que lo necesito para mañana. dame el teléfono, dame el teléfono rápido, dame el teléfono yo lo quiero que me lo des ahorita no me lo vas a dar mañana, ni pasado, ni nada de esas cosas lo necesito ya en este mismo rato, ¿sí? lo necesito ahorita, ten la bondad por favor, lo necesito de urgencia no sé por qué te demoras tanto con mi teléfono ahí dame el teléfono, dame el teléfono rápido, dame el teléfono yo quiero que me lo traigas ahorita ahorita, lo quiero en este mismo momento tienes que tenerlo ahí, tienes que tenerlo ahí, pues dame el celular, dame el celular es mi celular porque lo necesito lo necesito para mis cajones porque yo tengo que sacar mis números de mis cosas así que haz el favor, haz el favor de darme mi celular, ¿sí? por favor dame el teléfono, dame el teléfono rápido, dame el teléfono rápido ahorita, yo lo quiero ahorita en este momento hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ya, bueno, yo lo necesito ahorita, ten la bondad yo no quiero mañana, quiero mi teléfono rápido, por favor dame el teléfono, dame el teléfono rápido, dame el teléfono rápido, dame el teléfono dame el teléfono rápido, 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 dame el teléf rápido lo quiero ahorita en este rato de la bondad no quiero que lo des mañana ni ningún otro momento yo no sé por qué tú lo tienes porque tú estás apoderado de mi teléfono que lo que te está pasando a ti ya no sé nada mi teléfono el punto ayer yo necesitaba desde ayer de ayer necesitaba irme y todo para lo que es esa cosa esa nota de si le gustó el vídeo no se olviden dejar su lindo line y activen la campanita notificaciones para que tenga entrado de más vídeos como este unos retos locos y no se olviden seguirme en mi cuenta de instagram yo estoy como robertron y su guión y sin nada más que decirle nos vemos hasta la próxima